Habitantes de diferentes comunidades realizaron un bloqueo en la Alameda Juan Pablo II para denunciar el alto costo de la vida. Que cumple con lo prometido. El tramo cerrado fue entre la 13 y la 17 avenida norte, donde el tráfico fue desviado por agentes de la PNC. ¿Qué queremos en los hospitales? ¡Medicina! Los protestantes llevaron pancartas en las cuales expresaron su malestar frente a la situación actual del país. Primero estamos viendo, y no es secreto, el alto costo del frijol. Se ha subido el frijol, el maíz, tenemos que tener la epidemia de la chikungunya y no hay ni medicina en los hospitales. La verdad que eso nos deprime bastante y nosotros pues tenemos derecho para eso. Las carteras del Estado tienen un presupuesto para que hagan efecto de ello, pero no vemos en qué lo invierten. Proyectos que el gobierno ha dejado en contumbre, que ha parado todos los proyectos. Por ejemplo, tenemos el problema de esta Juan Pablo. Pero esto ya él ya se atrasó con este proyecto y no le da continuidad. Dijeron que le iban a entregar en diciembre, el año pasado, no lo han entregado. El frijol está caro, todo está caro, el asunto del país está muy en crisis. No hay empleo, el empleo ellos lo perdieron, dijeron que iba a haber una bolsa de empleo. No se ve nada claro que la gente tenga su empleo. Nosotros le vamos a seguir haciendo protestos. Y le vamos a exigir que cumpla con todo lo que él prometió. Los manifestantes dijeron que esto es parte de diferentes actividades que tienen programadas para los próximos días. Con imágenes de Juan Arreaga, Kevin Baquerán, Noticias Controvisión.